hola gente cómo les va acá en un nuevo vídeo de tecnología y hoy vamos a hablar de xiaomi mi box s segunda generación y queremos decirte cuál es su rendimiento febrero del 2024 en lo que tenga que ver plataformas de streaming cuáles son sus ventajas cuáles son sus desventajas funcionan bien las plataformas de streaming en este dispositivo estás pensando en comprarlo te interesa acompañar muy bien una vez que seteamos el dispositivo de manera correcta como tiene que ser para ello tengo varios vídeos explicándote cómo configurar este dispositivo hoy te queremos hablar de cómo funciona el mismo en las principales plataformas de streaming te sirve bueno ahí lo estás viendo netflix dolby visión dolby atmos pero a 60 hercios quiere decir que conseguís 4k o sea si tenés un tv 4k y el plan correcto en netflix vas a conseguir 4k vas a conseguir dolby visión si tenés un tv compatible con dolby visión vas a tener dolby atmos si tenés un tv y parlantes compatibles con dolby atmos pero no vas a tener el igualado de la velocidad de fotogramas ahí estás viendo tu tv siempre va a funcionar a 60 hercios y aquí debería estar funcionando solamente cuando ves contenido cine a 24 hercios para que no se produzca un defecto en la fluidez de la imagen entre cortamientos caída ahí de fotogramas y algún tipo de artefacto en pantalla llamado defecto sugar por lo tanto en este sentido la mi box s segunda generación no tiene lo que se llama igualado de velocidad de fotogramas que sirve para que cuando veas cine en tus plataformas de streaming el tv baje automáticamente a 24 hercios su tasa de refresco para que de esa manera coincida con la velocidad de fotogramas con la cual está grabada el contenido que pasa en prime video que sucede en esta plataforma de streaming una de las mejores la cual consigue dos tipos de altos rangos dinámicos dolby visión dolby atmos en unos contenidos y hdr 10 plus en otros vamos a comprobarlo ahí lo estás viendo mi box s segunda generación dolby visión dolby atmos 60 hercios pasa lo mismo no ha igualado de velocidad de fotogramas y cuando queremos ver hdr 10 plus otro tipo de alto rango dinámico que gestiona esta plataforma de streaming vamos a corroborar que funciona correctamente febrero 2024 actualizado por si estás pensando en comprarte este dispositivo muy bien como se ve para en vídeo en todo lo que sea el alto rango dinámico si tiene esa falta que es la falta de coincidencia en la velocidad de fotogramas seguimos analizando otras plataformas vamos a hbo max tener suscripción en esta plataforma y quieres saber cómo se ve este dispositivo qué tal funciona bueno aquí ya tenemos un semáforo en amarillo si en netflix siempre en vídeo estamos pidiéndole bueno lo perfecto sólo le falta el igualado de velocidad de fotogramas aquí lamentablemente cuando veamos contenido que nosotros sabemos que están dolby visión dolby atmos vamos a tener la falencia que no vamos a conseguir lamentablemente en hbo max dolby atmos solamente dolby visión a 60 hercios y no vamos a conseguir dolby atmos nuestro tv está perfectamente configurado para recibir ahí está dolby atmos en las otras plataformas viste que lo recibíamos por lo tanto no es un problema de configuración es un problema de la aplicación propiamente dicha del desarrollo de esta aplicación hbo max además de no tener el igualado de velocidad de fotogramas tampoco va a tener dolby atmos que pasa con disney plus otra de las grandes plataformas de streaming y que seguramente si te compras un dispositivo de streaming lo vas a querer disfrutar con la mejor calidad bueno otro semáforo amarillo en la última versión de firmware también tenemos el problema exactamente igual que en hbo max no vamos a tener dolby atmos vamos a tener dolby visión a 60 hercios tampoco tendremos el igualado de la velocidad de fotogramas como ves hay deficiencia en hbo max en disney plus en lo que sea dolby atmos en star plus al ser una aplicación gemela prácticamente idéntica en su desarrollo obviamente también tendrás el mismo inconveniente vas a poder disfrutar de dolby visión pero no tendrás ni igualado de velocidad de fotogramas ni tampoco tendrás dolby atmos solamente 60 hercios dolby visión por lo tanto estas tres plataformas si las tenés y estás pensando en un dispositivo de streaming yo pondría un semáforo amarillo ojo porque el xiaomi tv box segunda generación con google tv estas tres no te gestiona en ninguna el igualado de la velocidad de fotogramas pero en estas además tiene el problema de dolby atmos que no aparece apple tv plus tenés esta plataforma de streaming bueno entonces aquí si vas a poder aprovechar dolby visión dolby atmos perfecto en esta plataforma de streaming sin ningún inconveniente aquí si vas a tener 4k dolby visión dolby atmos a 60 hercios sin el igualado de la velocidad de fotogramas este dispositivo ni siquiera lo tiene en su software como si por ejemplo lo tiene un croncast con google tv o si lo tiene un fire tv aunque en esta plataforma específicamente no funciona como ves está un poquito flojo de papeles como decimos acá en argentina lo que tiene que ver con el igualado de velocidad de fotogramas no te va a funcionar en ninguna plataforma eso que sería lo ideal si querés el mejor dispositivo que funcione todo todo es un apple tv 4k 2022 ya sacamos vídeos explicando pero el precio es otro que pasa con paramount plus siempre agregamos esta plataforma la cual no tiene 4k no tiene dolby visión no tiene dolby atmos no tiene la última tecnología pero nos sirve para mostrarte la calidad de la calidad de la imagen en lo que sea el escalado que es esto del escalado bueno de ver cómo tiene la calidad de la imagen como es full hd este contenido que vamos a ver cómo escala este dispositivo cómo es la calidad de imagen cuando faltan píxeles porque porque tenemos 1080 píxeles formando esta imagen y nuestro tv es 4k tiene 2160 píxeles por lo tanto hay una faltante de píxeles porque el contenido está en full hd la verdad que el trabajo es bastante digno no es un simple estiramiento esto realiza un muy buen trabajo por el precio del dispositivo hemos visto mejor la que mejor hace este trabajo es la shield tv con la mejora de inteligencia artificial esa es excelente cuando faltan píxeles en tu imagen ahí te lo compensa de manera excelente aunque este trabajo por el precio está más que bien conclusiones 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 bueno tengo que decirte que las plataformas que mejor se ven en este dispositivo son netflix prime video y apple tv plus también se ve muy bien paramount plus las plataformas que tienen inconvenientes son prime video hbo max y disney plus que no tienen atmos y todas tienen lamentablemente la falencia de no tener el igualado de la velocidad de fotogramas por lo tanto el defecto shooter puede estar a la orden del día con un dispositivo de esta característica espero que este video te sirva para que siempre puedas tener la mejor información y de esa manera puedas disfrutar el máximo potencial de tus dispositivos y puedas así tener una muy buena experiencia con tus pasatiempos digitales gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones o lo que es mejor unirte a este canal para tener beneficios exclusivos como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios además de tener agradecimientos y menciones públicas te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau 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 chau